¿Cuántas tortillas? Unas ocho. ¿Unas ocho nomás? Estoy a dieta. ¡Ay! Deja que te oiga el doctor Valencia, hace lo que te va a decir de las ocho. ¿Ocho tortillas en algón? Oh my God, nalgón. ¿Y doña Coco cuánto se come? Ah, ni la mamá de la Virgen. ¿Y dos o dos? Catorce, catorce. ¡Ay, no es cierto! Ni la mamá de Dios. Y nomás ocho tortillas se están comiendo. ¡Ay, Dios mío, santo! Y luego están chingue, chingue, que por qué me duele la pata. Que me duele la pata, y que me duele esto, y que me duele lo otro. Pues, ¿cómo no te va a doler tanta inflamación que te estás tragando, hombre? ¡Ay, no, Dios mío, santo! Es lo que te digo. Quieren que no les duela nada, pero trague y trague tortilla, trague y trague carne, trague y trague de todo. Le echan. No, mira, un caldito de pollo. Hazte, échale mucha calabaza, vegetal, todo, pollito. No, ya estás como la señora que me llegó a la clínica. La señora llega y me dice, doctor, me duele una cadera. No sé por qué me duele la cadera. Y esto y el otro. Y tengo, tengo como ardor, inflamación en la cadera. Hágame una radiografía. Este, hágame esto. Deme una inyección. Y quién sabe qué tanto. Y le digo, oiga, ¿usted hace ejercicio? No, nada. No, no hace estiramiento. No camina, calentamiento. Algo para las caderas. No, nada. Nada más siento que me duele. Y más cuando duermo en ella. Siento un ardor. Ay, no, qué dolor tan. Ya llevo tiempo así. Le digo, oye, ¿qué come? Carne. Es que trabajo en un restaurante donde venden carne. Oh, sí. ¿Cómo se llama el restaurante? Que Texas de Brasil. Que un restaurante que venden carne bien bonito. Le dije, oh, ya sé cuál es. Yo llevé a mi mamá y el día de las madres. Le dije. Allí llevé a mi madre. Le dije, uh, ya sé cuál es. Pero oiga, en este restaurante tienen una isla de ensaladas. Tienen papaya. Ya tienen hasta la dragon fruit. Las frutas que te hacen hacer del baño a gusto. Usted que la puede agarrar casi gratis. Oiga, porque esa fruta está bien cara. Le digo, y no come esa fruta, esa verdura. Tanta cosa que tienen ahí para ofrecerle. No, pura carne. Le dije, pues se me va calmando con la carne. Y le va calmando con las tortillas. Porque hasta tortillas se llevaba al restaurante para comer con carne. Imagínate tú. Le dije, no, bájale a la tortilla, bájale a la carne. Pues sí, la señora dejó todo. Empezó la dieta Valencia. Regresó. Hace unos días y me dice, doctora, adivínele qué. ¿Qué pasó, hija? Se me quitó el dolor. Pues cómo no se te va a quitar el dolor si traes pura inflamación. Cuando el cuerpo tiene inflamación en una articulación, el cuerpo de ahí se va a agarrar. Entonces, cada vez que le eches inflamación al cuerpo, o sea, sal, azúcar, procesado, como la tortilla, el arroz, todo eso, pan, carnes, el cuerpo lo va a agarrar. Y de ahí va a agarrar para seguir la inflamación en ese lugar. Entonces, este hombre, imagínate, está jodi, jodi, jodi que le duele la pata y pues cómo no te va a doler la pata si estás tragándote ocho tortillas, niño. Ay, no, Dios mío santo, hasta que les pase algo, te digo, no van a cambiar. No, así que ustedes, ¿cómo creen que funciona la medicina? Que el ibuprofen, que el naproxen, que el Advil y que todo eso, la meloxicam y quizás hay que tanta medicina otras se toman para el dolor que porque baja la inflamación. Así es como funciona. No que la pastillita va nadando en la sangre hasta llegarte a la articulación. No, la pastilla baja la inflamación. Entonces, en vez de tragarte una pastilla, una inyección, come bien. Come bien. papa, jitomate, calabaza, chingate un betabel entero para que veas cómo te va a ayudar. Eso sí, éntrale duro, cómete unos ocho betabeles al día, a ver si no te va a ayudar. Pero no, imagínate tanta tortilla. Ay, Dios mío, santo lo que te digo. Y luego llegan a la clínica y ay, doctor, estoy hinchada y ay, doctor, estoy quién sabe qué tanto. Y qué comes, les digo, pues, qué comes, hija. No, come pero bien mal. Coman bien, niños. Nada más, mira qué rico esto. Pedazotes de vegetal. Me gusta a mí con un pedazote de pollo también, para comer bien. Échale papa, échale pedazos de jitomate, calabaza, échale de todo. Esto es lo que voy a comer todo el santo día para llenarme. Se comen un platito bien chiquito. No, hija, échale un plato. No, de lentejas. Llénate con la... No, luego, luego se rajan. Luego, luego se rajan. No quieren comer bien. Ay, no aguanté la dieta y no como... No, y tengo mucha hambre. Échale pues otro plato, hija. Ah, porque no fuera un taco, porque luego luego se echan dos. No fuera un pedazo de pizza, porque luego luego se echan dos. Mira, hasta que retope la pinche olla. Échale hasta arriba, para que veas que no, cómo no te vas a llenar. Ay, pues ya me comí un plato, doctor, chíngate otro. No pasa nada. ¡Gracias!